¡Holi! Por fin mi Andresito García, el director de Cormacarena y mi Juangui le permitieron a Pacma empezar la licitación de la avenida Colombia en Villavicencio. ¿Y saben por qué? Pues primero dale me gusta, comparte y comenta, así todos sabrán el por qué. Pues imagínense que cuando mi Juangui fue alcalde de Villavicencio y el director de Cormacarena, Andresito García, secretario de planeación, se crearon un plan de ordenamiento territorial para ellos. Bueno, está bien, podría decirse que hasta para amigos o algo así por el estilo. ¿Pero por qué? Pues imagínense que dentro del plan vial de Villavicencio, mi Juangui y Andresito García proyectaron corredores viales cuyo uno de ellos, precisamente por coincidencias de la vida, pasa por la que será la avenida Colombia de Villavicencio, la que conectará Covizal y Manantial. Y obviamente, dentro de la clasificación del suelo, la avenida Colombia pasa por suelo de expansión urbana. ¿Y adivinen qué? Pues esta foto lo dice todo, todo todito. Mi Juangui, mi Alancito Jara, mi Andresito García y un amigo contratista en común. ¡Ay! ¡Ay no! ¿Quién? ¿Quién podría ser? Para el próximo capítulo de esta entrega lo diré. ¡Ay no, mentiras! No podría nunca quedarme con un chisme por allá a medias. Pues Ivancito Alberto Pérez, el primo de mi Carmelito Pérez y el senador Alejandrito Vega. ¡Ay sí! La vía que conectará Manantial con Covizal y la que conecta Covizal con el rombo y ese hotel El Campanario, beneficia a mi Ivancito Alberto Pérez. Todo lo que está de color funcia es propiedad de mi Ivancito Pérez y eso que no alcancé a chismosear el resto de propiedades, porque es muy complicado hacerlo. Ojalá me pudieran ayudar con el volteo de tierra del POT que hicieron. ¡Ay! ¡Ay todo! Con el cambio del uso del suelo del POT que hicieron en Villavicencio Minjuangui y mi Andresito García. Y obviamente los concejales que aparecen en la lista que fueron del periodo 2012-2015. Estos. Y no olviden darle me gusta, compartir o comentar por lo menos. Y recuerden que si no están para escuchar, ver para otro lado, o olvidar, estamos nosotros para ayudar. ¡Y es fácil!